Son tiempos difíciles, pero somos la única esperanza de la Tierra. Contemplad una reunión de guardianes nuevos y veteranos. Eh, escuchad, a ver, sois todos una panda de son y de mierda, pero lo que nos importa es que nos compréis todos los putos DLCs. Han atacado nuestro hogar. Estuve allí. Luché para detener la matanza. Venían sin parar y yo me los ganaba. Le llamamos Destiny 2, pero podría ser 1.5. A pesar del sacrificio de muchos nobres guardianes, lo perdimos todos. La torre. La ciudad. Nuestro hogar. Los Luzes ya han perdido la generación, pero aún así queremos que nos compréis muchas consolas y muchos DLCs. Ahora conocemos a nuestro enemigo. Su nombre es... Luzes una sacada de nardo. Y mejor que el online de la Xbox. Gol. Acudís a mí en los momentos de crisis, pero esta batalla no es solo mía. Y todos los juegos japoneses tenéis que comprarlos mentalmente. Es hora de vengar esta injusticia. Ese es nuestro deber como guardianes. Y si un juego es repetitivo, pero es exclusivo, entonces es la puta polla. Así que os digo, ¿Quién va a luchar conmigo? ¡Que viva el Plus! ¿Qué pasa? En la Apple los juegos son mejores. Sí, sí, pero ¿qué consola tiene el logo de Sony? Y recordad, chicos, el checker board es casi 4K. ¡Sony, viva Sony!